¡Suscríbete! ¿Cómo va este addon y tal? Pero como les digo, este es un concepto Me refiero de que obviamente Minecraft lo van a agregar oficialmente al Minecraft Entonces van a tener comportamientos parecidos a este addon Como les digo, es un concepto Así que pues básicamente el concepto es como está ideado a la idea, por decir así De lo que estaba el... A como se vio en el directo de la Minecon O no sé cómo se pronuncia la verdad ¿Qué va este addon? Este addon nos agrega 5 tipos de... ¿Cómo se llama? El axolote Lo voy a pronunciar así, la verdad desconozco si se pronuncia así Pero pues bueno Nos viene agregando este addon Estos 5 pequeñuelos que vienen siendo pues muy útiles en nuestro... Este, nuestro mundo supervivencia Nos van a ayudar de diferentes formas Pero yo les los voy a enseñar ahora Vamos a ir, vamos a colocarnos unas en la parte de la superficie Aquí, vamos a colocarnos por aquí Voy a enseñarle los 5 entidades que... Que agrega, que vienen siendo... Uy, esos de aquí 1, 2, 3, 4, 5 Esto, ignórenlo De aquí para acá, ignórenlo Por ahora Bien, vamos a enseñarles los... Ah, bueno, ya los había colocado aquí Entonces, básicamente Estos son los 5 tipos de... Deo... Axolote ¿Cómo es? Es que se me olvida el nombre Axolote Que agrega el addon Viene siendo el... ¿Cómo se llama? El axolote viejo El axolote verde El axolote creo que este viene siendo este Que es como el normal Este viene siendo el marrón Y este viene siendo el dorado Entonces, básicamente Tú los puedes obtener de la siguiente forma Ir aquí... Este... Uy... Aquí Y puedes obtenerlos aquí Aquí está 1, 2, 3, 4, 5 Entonces, básicamente Vas y lo descargas Lo implementas como cualquier otro tipo de addon Como les recordaré Que estoy en Minecraft Bedrock O sea, que me refiero Que tanto para Minecraft P O para Minecraft Windows 10 Este addon funciona Entonces, bueno Vamos a empezar a explicar un poquito más el addon Una de las desventajas que le encontré Es de que en la Minecon Por decir, en el directo Cuando se enseñó esta nueva entidad Se podía observar Que tú las podías transportar Como cualquier otro tipo de pez Por ejemplo, que Si ustedes saben Este... Si ustedes van y con una cubeta Y le intentan dar un pescado Pues lo captura, ¿sabes? Aquí lo tenemos Cubeta de bacalaos Entonces, eh... En lo malo de este addon Es de que no es así Básicamente tú solamente puedes Este... A ver, vamos a ir por acá Uy, ¿dónde están? Acá están No puedes hacer esto Aunque no afecta mucho el addon La verdad No creo que le... No sea... No sea muy obligatorio Que sea muy obligatorio Tener esto Ya que... No lo sé Siento que estaría mejor Que estuvieran en el agua Y en vez de los cargando Sí sería un poquito más facilillo Y tal Pero no sé No le ha ido tanto inconveniente Pero pues bueno Básicamente es uno de los inconvenientes Por decir así Del addon Pero pues bueno Vamos a ver la función principal De estos pequeñuelos Que viene siendo De que Básicamente te los puedes encontrar Bueno, como están viendo No sé si son los que expandían hace rato Pero como están viendo Estos personajes Te van a empezar a seguir Una vez que te detecten Que tú estás en el agua Y así No les ocupas dar ningún ítem No sé si en la mine En minecraft Cuando los metan oficialmente Les vayan a colocar Que les tengas que dar algún ítem No sé Por ejemplo Que les tengas que dar No sé No sé que podrían O que comen estas cosas Lo que sí sé Es de que pues siempre intentan Cambiarlo y colocarlo A lo que viene siendo Como un poquito realista ¿Sabes? Entonces que yo sepa Creo que estos tipo Ajolote No sé como si Axolote Vienen comiendo como tipo Creo que maris No, desconozco la verdad Que comen estas criaturas En la vida real Ya saben que Pues estas criaturas Existen, ¿sabes? O sea, están basados En la vida real y tal No sé que coman la verdad Pero espero No sé si vayan a agregar Un nuevo ítem O vaya a ser con algún ítem De los que ya tenemos Dudo que vaya a ser Pues ítems como No sé Sale Trigo, no sé Pero pues bueno Básicamente Por ahorita No se ocupa domesticar Como les dejo Esto es un addon Es simplemente un concepto Luego estará oficial En el Minecraft Pero por si quieren ir disfrutando Estos pequeñolos Desde antes Pues simplemente Si se han anesteado Entonces vamos a colocar Estos pequeños amigos Perdón por ese corte Pero pues bueno Vamos a colocar Estos cinco amigos Y ahí estamos Son esos cinco 1, 2, 3, 4, 5 Y vamos a separar Estos de aquí Ignoren esta poción Esta poción Simplemente la tengo Para ver Así Ver mejor Pero pues bueno Básicamente verán Yo ya tengo Dos aquí entidades Ya que estos animales No simplemente te van a seguir Y ya está Sino que te van a defender O sea Tenemos un amigo fiel En lo que viene siendo En el océano El cual nos va a defender Y no solamente Eso sí Creo que si los atacas Vamos a pasar A agarrar Una poción De ¿Cómo se llama esto? Nos ponemos El casco de tortuga Creo que con eso Podemos respirar ¿No? A ver O sea También nos amó Supervivencia De rápido Ahí está Y en teoría No nos van a atacar ¿Verdad? Según yo Uy Ah fue el zombie Uy me asustó Pero bueno Una vez Supuestamente Uy Bueno Desconozco si van a atacar Es que Pues quítate Bueno Me está atacando A mí Me atacan Es lo que pasa Es lo que les iba a decir A ustedes De que si una vez Que ustedes le peguen A este animal Pues los van a matar Así que Estos pequeños Que pues Estos Como les digo Los van a defender Bueno Si ustedes Obviamente No lo atacan Así a propósito Vamos a colocar Por ejemplo Lo que viene siendo Un Bueno Vamos a colocar Primero Estos Amigos A ver Espero que no me ataquen Ahí está Los colocamos Entonces básicamente Nos van a seguir En teoría No sigues bro Si no sigues Ahí nos siguen Vamos a colocar Lo que viene siendo Un guardián Vamos a colocarlo Y Vamos a alejarnos Ah que me estaba muriendo Soy tono Que me estaba muriendo No A ver Uy Me estaba muriendo Yo pensé que me estaban atacando Ah miren Ya lo mató Como les iba diciendo Creo que con los zombies ahogados No funciona Uy Si creo que con los zombies ahogados No funciona O No lo sé Pero pues bueno Vamos a colocar Como les digo Solamente funciona Con lo que viene siendo El huevo de Uy De El huevo de guardián El El normal Ya que si intentan colocar El viejo No funciona Vamos a A encontrarlo Aquí está Si intentan colocar El huevo Este El El anciano No Sus Sus amigos No lo Bueno estos No los van a atacar Sabes No No lo detecta Y no lo ataca Por alguna cierta razón Pero pues bueno Vamos a colocar Unos así normales Y van a ver que Inmediatamente van a ir A atacarlos Y como les digo Esto viene súper genial Para ir a Miren Miren O sea Increíble Realmente útiles Estos amigos Para Imagínense que ustedes Van de exploración A esas Ya ven que hay Unas tipo Unas tipo Este Como se llaman Cuevas submarinas No se como se llame La verdad Hay un mundo submarino En el que puedes ir a explorar Y tal En el que puedes ir a conseguir cofres Y mapas de tesoro Y todo ese rollo Entonces estos amigos Te pueden estar defendiendo Mientras ya Ya ven que eran muy Para mi en lo personal Era muy molesto Encontrarte a estos A estas entidades Que son los Los guardianes Ahí Y te No se Te morías muy fácil Aparte que estabas en el agua Y te ahogabas muy fácil Pues No se Vería muy incómodo eso Sabes Vamos a invocar unos cuantos Y Inmediatamente van a ir a atacar A este Bueno No Este es el anciano Pero pues bueno Básicamente como les digo Este es solamente un concepto Así que No esperen Muchísimo más Muchísimo más Básicamente como les digo En resumen Estos personajes Vamos a quitar Unselt cascos En resumen Este personaje Tenemos cinco personajes ¿Verdad? Y Este personaje Si ustedes una vez que se entren Al agua Los van a empezar a seguir Sin necesidad de darle Algún objeto Como para domesticarlo Simplemente por Este Los van a empezar a seguir Y ya está Y por simplemente naturaleza Estos personajes Los van a Los van a defender De los guardianes Este De los guardianes normales ¿Sabes? Entonces pues como les digo Viene muy útil Estos personajes Así que pues bueno Básicamente eso Lo que viene siendo El addon Axoloten No se conoce el pronuncio Todavía Pero pues bueno Siento que va a ser muy útil Cuando lo agreguen Oficialmente Se vienen grandes actualizaciones Para los nuevos addons De Minecraft Pocket Edition Y Minecraft Bedrock Y pues bueno Básicamente gente Eso es todo lo del video Espero realmente Les haya gustado este addon No olviden seguirme En mis redes sociales Que la tienen en la descripción También recordarles Que tienen el link De la descarga En la descripción Así que pueden ir Descargarlo directamente Pues en la página oficial Pues si Como les digo En la página oficial Ahí Si igual alguna cosa No me entendieron En la página Lo pueden ir a checar Y pueden ir a entender Algunas ciertas cosillas Simplemente si Lo puedes traducir Y ya está Entonces así entenderían Este Un poquito más fácil Pero pues bueno Ahí se los dejo Este addon Realmente 100% recomendado Para ir disfrutando Desde antes Esta Estos nuevas criaturas Así que pues bueno gente Ahora si Sin nada más que decir Espero les haya gustado Y nos vemos Hasta el siguiente video Chao Chao Chao